No existe alegría más grande que el nacimiento de una hija o hijo. Sin embargo, también ese momento se puede transformar en un profundo dolor si por alguna causa éste no alcanza a nacer. Este dolor aumenta aún más cuando los padres se enteran que el actual sistema jurídico dispone que no es un sujeto de derecho, por lo que legalmente no puede recibir un nombre ni ser sepultado con él. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, dijo que la iniciativa legal busca que los padres que lo deciden en forma voluntaria puedan sepultar de forma individualizada a sus hijos que mueren antes de nacer. Aquellos padres que pierden un hijo no nacido, digamos un no nato, pueda hacer un duelo tal como ellos lo requieran y por lo tanto se entregue con ciertos estándares el cuerpo del no nato y ellos puedan sepultarlo con un nombre, solamente un registro administrativo, no hay ninguna otra caracterización más que esa. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Reca Barren, fue tajante en señalar que el proyecto busca crear un catástrofe nacional de mortinatos en el registro civil y no produce cambios en la legislación civil. Esto no produce cambios en la legislación civil, en el entendimiento del concepto de persona, en los atributos de la personalidad, no se le genera un root. Es simplemente la posibilidad de nombrar a un hijo que ha nacido muerto y poder poner ese nombre en la lápida en el cementerio. De esta manera, el proyecto calificado con suma urgencia busca facilitar el duelo y mitigar el dolor de los padres cuyos hijos fallecen antes del nacimiento. Cerra de una manera vinda. Cerra de una manera vinda. Cerra de una manera vinda.